En esta ocasión pues lo estamos invitando a nuestro curso con una certificación de la Secretaría de Educación Pública. Este curso se denomina Herbolaria Básica. Este curso consta de 13 módulos en los cuales vamos observando, vamos estudiando características sobre las plantas medicinales. Y en este curso tenemos objetivos muy importantes que son identificar taxonómicamente las plantas medicinales. Esto es ir con las partes en las cuales se están componiendo, si coincide la flor, el tallo, la hoja, la forma de crecimiento para poder reconocer plantas. Y bueno, aquí utilizamos muestras de herbario, utilizamos plantas en vivo y también utilizamos plantas que se expenden en los mercados. Otro de los objetivos es identificar pues morfológicamente estas plantas. Además también parte de los objetivos es comprender y conocer la recolección acerca de pues en las formas más sustentables. También en algunos casos pues los invitamos a inducir al cultivo de las plantas medicinales. El cultivo se hace en forma orgánica, ¿verdad? Otro de los objetivos es asesorar en el empleo de los recursos herbolarios. También pues asesorar el empleo de plantas como suplementos y como alimentos. Además también de a partir de este curso pues al final tener la capacidad de elaborar sus propias fórmulas herbolarias. Y esto, bueno, pues se hace mediante técnicas didácticas en salón, técnicas didácticas mediante proyecciones, videos, recorridos de campo. Y también, bueno, elaboramos productos, ¿sí? A partir de estos conceptos básicos de los compuestos químicos contenidos en las plantas medicinales. Bueno, aprendemos cómo es que podemos elaborar comprimidos, cápsulas, extractos, extractos en alcohol, extractos en glicerina, diferentes ungüentos, pomadas, licores. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la herbolaria básica nos permite comprender muchos de estos conceptos y poderlos aplicar a la vida cotidiana. Esos son parte de los procesos en los cuales, bueno, durante estos 13 módulos vamos desarrollando toda esta temática. Y pues parte de la situación pues está también en cómo nosotros reconocemos las plantas, ¿verdad? Entonces, también hablamos de nutracéuticos como alimentos y toda esta gama de posibilidades que existen entre las plantas medicinales, las plantas alimenticias y cómo poderlas transformar. Y es así como los invitamos pues a que se sumen a este proyecto.